Creo que la danza es una de las formas de expresión más honestas que existen, por eso debemos expresarla y conservarla, pero de excepción aparte, cuando la gente baila, ya sea en un espectáculo o en una representación de ballet, hay cierta falsedad o máscara en ello. La danza es complicada, detrás de una sola presentación hay muchos días de ensayos, para aprender de un solo paso hay que caer muchas veces, detrás de una sola coreografía hay muchos errores y mucho esfuerzo, pero al final nada de eso importa, porque mientras tengas pasión por la danza, nada te faltará, recuerde que bailando se ve feliz también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!